Hola, mi nombre es María Segura y soy promotora de salud en Familias en Acción. Pues hoy vengo a compartirles un pan de trigo muy saludable con muy poca azúcar. Espero les guste. Bueno, vamos a empezar con la preparación del pan de trigo. Vamos a echar lo que son los líquidos. Vamos a echar la leche. También se puede echar una taza de agua en vez de leche. Vamos a echar el aceite de oliva. Vamos a echar los huevos. Y después de echar los líquidos, vamos a echar la harina. Vamos a integrarla. Y se preguntan por qué estoy echando primero los líquidos. Es para que no se les pegue la harina en el bol. Que sería más fácil para poderlo batir. Entonces vamos a echar lo que es la pizquita de sal. Echan el polvo para hornear. Entonces voy a echar la azúcar. Y al final pues voy a agregar lo que es la levadura que ya está líquida. Era en polvo pero está líquida la agregamos con un poquito de leche. Entonces la voy a agregar. Ya teniendo esta cucharita aquí también que nos va a servir. Pues medimos ya nada más la vainilla. Que es lo último para agregarle. Y ya está listo para llevarlo a la batidora. Y poder batirla para el proceso de nuestro pan. Pues ahora lo vamos a llevar a batir. Y lo vamos a poner en la batidora. Y ahora lo que vamos a hacer es vaciarlo en un molde de estos que yo tengo. Y yo le puse mantequilla orgánica. Y le puse papel para hornear. También pueden usar un molde de estos con mantequilla. Y la misma harina de trigo. Y espolvorearle. Y así dejarlo. Y pues agregar. Agregar igual la mezcla que ya tenemos. Y eso le sirve para desmoldearlo más fácilmente. Cuando ya lo tengan cocido. Y si lo ven que no se les batió así completamente. Entonces ustedes con la misma espátula. Pueden ayudarle. Como ven ahí quedó. Bueno como ven ya está listo nuestro pan. Así nos quedó nuestro pan de trigo. Espero les guste. Y disfruten de esta receta saludable. Porque es un pan muy saludable.